Caballas ha seguido este miércoles dando a conocer algunas de las propuestas que llevará al próximo pleno ordinario correspondiente al mes de enero. Los localistas han explicado que trasladarán a este órgano una propuesta por la que pretenden que se dé impulso definitivo al plan de barriadas, una inversión que consideran prioritaria en estos momentos. Para Caballas, la política desarrollada en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular ha terminado de configurar una ciudad absolutamente asimétrica con un fuerte desequilibrio entre las barriadas periféricas y el centro. Los localistas critican que cumplido el ecuador del periodo previsto para el desarrollo de este plan 2015-2019, aún no se ha puesto ni un ladrillo en ninguna de las actuaciones contempladas, ya que no se ha adjudicado ni un solo contrato de obra. Por todo ello, Caballas presentará ante el Pleno de la Asamblea una propuesta para la creación de una unidad específica dotada de los recursos humanos necesarios, cuyo objetivo sea el diseño definitivo del plan de barriadas, la realización de los proyectos, la elaboración de los pliegos de condiciones y la puesta en marcha de los procedimientos de contratación para el desarrollo inmediato de las obras. Igualmente, los localistas quieren que se determine en el seno de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento, en el periodo de tiempo más breve posible, el orden de intervención en las diferentes zonas en función del estado de cada una de ellas.